Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Vamos a hablar sobre una de las portadas que han salido hoy en todas las revistas. Ya sabéis que los miércoles suelen salir exclusivas en las revistas, en todas las portadas de cabecera y en esta ocasión hablamos de la revista Lecturas que trae en esa portada. A la infanta Cristina y a su hija, a Irene Urdangarín, que es la pequeña de los cuatro hermanos y que últimamente trae un poco de cabeza a su madre. Su padre no sabemos si está preocupado o no por ese futuro de Irene que no tiene muy claro. Hace un tiempo supimos que Irene estaba viviendo en Zarzuela junto a su abuela, Doña Sofía, a pesar de que a Leticia no le gustaba nada, para intentar sacarse el carnet de conducir. Os voy a contar todo lo que sucedió en ese momento porque parece que fue un poco desagradable, incluso casi Leticia llegando a echar de Zarzuela a la sobrina de Felipe, es su sobrina política, y parece que Cristina ahora quiere incumplir nuevamente esas normas que tiene impuestas Leticia en Zarzuela. No sabemos si finalmente será así y no porque Leticia se lo prohíba, sino porque parece ser que Irene no estaría por la labor de volver allí y por lo mal que lo pasó, mientras su tía política le decía en todo momento lo que tenía que hacer y lo que no. Aquí tenemos, como estáis viendo, la portada de la revista Lecturas, donde nos dicen Cristina se vuelca en Irene, lógicamente de sus cuatro hijos. Los otros tres son independientes, tienen su propio trabajo, viven todos fuera del manto de sus padres, sobre todo de Cristina, y la única que seguía viviendo con ella era la pequeña. La infanta Cristina incumple las normas de Leticia por el bien de Irene Urdangarín. Aquí nos cuentan toda la información, una información que viene, como os digo, a través de esta revista Lecturas, donde han dado este titular. Desde esta revista apuntan a que Cristina está muy preocupada por ese futuro de su hija y estaría dispuesta a ayudarla absolutamente en todo y principalmente a cambiar que lo que quiere hacer Irene con su futuro no lo haga y se quede un tiempo en Madrid. Eso que conllevaría que, como ya sabéis, Irene no reside en Madrid, y tendría que volver a quedarse en Zarzuela, no con Leticia, sino con su abuela, que ya sabéis que les ayuda absolutamente en todo. El hecho de que Cristina ayude en todo a su hija es lo más normal del mundo, creo que lo hacemos todos los padres. Algo que seguramente no sea del agrado de Leticia Ortiz, no que se preocupe de su hija, sino que el hecho de preocuparse de su hija y Cristina, querer que haga lo que os voy a decir a continuación, puede repercutir en Leticia Ortiz y quizá lleguen algunas discursiones. Siempre ha intentado mantener a toda la familia, no solo a los Urdangarín lo más lejos posible, sino como también sabéis, al rey emérito, que ya sabéis dónde está, y también a su otra cuñada, Elena. A todos los quiere lejos. Irene Ortiz Ortiz decidió instalarse durante un año, en el que ella no hizo nada, se tomó un año sabático y estuvo en Zarzuela, para intentar sacarse el carnet de conducir, digo intentar porque no lo consiguió. Una situación que no le gustó nada a Leticia, e incluso llegó a ejercer algunas presiones para que se marcharan lo antes posible. Eso llevó a que la hija de la infanta Cristina, Irene, decidiera poner tierra de por medio y se marchó a realizar un voluntariado a Camboya. Sin embargo, ahora que ha vuelto de ese voluntariado, parece que Irene quiere tomar otras decisiones. No tiene muy claro qué es lo que quiere hacer en el futuro, de hecho empezó algunos estudios y los dejó, porque parecía que no había tomado la decisión acertada. Incluso se ha comentado en alguna ocasión que Cristina y Elena estarían enfadadas de vez en cuando porque a Cristina no le gusta que su hija se junte con su prima, con Victoria. Dice que no es una buena influencia para ella porque no le gustaría que siguiera los pasos. No sé vosotros cómo lo veis, la verdad es que a pesar de que Victoria ha decidido ser influencer, ya sabéis que ahora está haciendo sus pinitos en televisión, incluso le han dado la oportunidad de hacer un cameo en una película, que no sabemos si al final lo aceptará o no, pero creo que sí que es mucho más fácil para ella que para otra persona, simplemente por el apellido que lleva, pero ahí está, trabajando y buscándose las habichuelas. Pero parece que su madre está dispuesta a ayudarla para que no siga esos pasos de Victoria Federica, sobre todo de cara a descubrir lo que quiere hacer en su futuro y quiere cambiarle el futuro un poco a su hija. Algunas fuentes dicen que Irene tiene muy claro que no quiere vivir en España, primero porque no se siente bien acogida, no sabemos si por la familia directamente Leticia, pero lo que le sucede también es que no aguanta esa presión mediática, sobre todo, y si no lo sabéis, por esa reciente relación que tiene con un primo suyo lejano, pero primo, Juan Urquijo, que se está comentando mucho esta relación, que incluso se ha comentado que a su madre no le parecería nada bien, y muchos apuntan a que porque aunque sean lejanos no dejan de ser familia. Irene no está preparada para hacer frente a ese acoso que ya sabéis, que sufren todos los famosos y la monarquía por parte de los paparazzis, aunque la monarquía evidentemente menos que los famosos, y referente a ese noviazgo, los paparazzis parece que sí que están bastante más detrás de ella para intentar captar más imágenes. Tras volver de Camboya de ese voluntariado, está planeando marcharse a Reino Unido, a continuar con otros estudios. Irene está interesada en realizar un grado de organización de eventos, y allí tendría la oportunidad. Pero antes de eso, le gustaría sacarse el carnet de conducir, y es ahí donde entra en juego su madre, que quiere ayudarla a que esto lo consiga. Parece que Cristina está interesada en que se quede en Madrid para sacarse aquí el carnet de conducir, y planea intentar hacerla cambiar de opinión. No sabemos si al final lo conseguirá o no, pero lo veremos. Ahora mismo Irene está dispuesta a dejarlo todo, incluido a ese novio que tiene, para emprender un nuevo camino, ella sola, pero sobre todo lejos de toda su familia, no solo de su madre, sino también del resto. En cuanto a la rinda consorte, todo indica que Cristina no le importaría nada incumplir esas normas que tiene Leticia en Zarzuela, que son lejos de ella, toda su familia. Una situación en la que está claro que Cristina también va a contar con el apoyo de su madre, de Doña Sofía, que siempre está dispuesta a ayudar, no solo a sus hijos, sino también a sus nietos. Así que es muy probable que Doña Sofía se ponga del lado de su hija y entre las dos convenzan a Irene para que se quede no solo en Madrid, sino en Zarzuela y consiga sacarse ese carnet de conducir y después de eso que emprenda ese viaje sola si ella quiere, pero sobre todo es Leticia la que estará intentando que eso no suceda. Me podéis dejar vuestras opiniones y comentarios a ver qué opináis sobre todo lo que os he contado. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, un me gusta para que lo vea más gente y nos vemos en el próximo.